Clásico sin goles con Mar Márquez en el saque de honor 53 días después que disputaba el clásico de la jornada número 10 Remata Casemiro Salva en extremis Gerard Piqué, olía goles, remate del 14 del Real Madrid Pero Gerard Piqué ahí se encarga de sacar el balón sobre la línea de gol Le mete los tacos Lenglet al muslo de Rafael Varane, después le agarra Rakitic, no señaló nada Hernández, Hernández Courtois, Messi, Ramos Seguían sin lograr encontrar la portería y blancos Niculés El despeje de Courtois activa el remate Leo Messi en extremis Sergio Ramos Messi detecta a Jordi Alba que no encuentra el camino del gol El pase tremendamente medido con precisión de Cirujano de Leo Messi Cerquita del gol Jordi Alba pero sin encontrarlo Para donde Ter Stegen a disparo de Fede Valverde Un once titular sin Busquets Y sí con Gareth Bale que tuvo esta oportunidad Y en la segunda parte la envía fuera Casemiro para Mendy, remata a gol Gareth Bale, gol anulado por fuera de juego de Mendy en el momento que propone este pase Casemiro El Barro se encargó de corroborar la decisión de Hernández Hernández Luis Suárez, la rosca, no encuentra la puerta de Courtois al final clásico sin goles Barça cero, Real Madrid cero Procesos de la zona sur Eviten la zona...